Hola que tal de nuevo amigos de Androisys Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Esta vez para explicarlo Uno de esos juegos tan Tan sencillos Que me gustan especialmente a mi Bien, si hace bien poco Os enseñé un juego Que se llamaba Zoe The Escape Un juego muy sencillo Que se trataba de ir subiendo escalones Prácticamente Y ir pasando niveles Hoy os voy a enseñar un juego muy parecido Aunque en la temática Que es la misma de subir escalones Cambia el estrés que nos va a causar el juego Bien, me voy a explicar Una vez instalado desde el propio Play Store Que es un juego gratuito, aquí lo veis Se llama Zoe Survival El otro era Zoe The Escape Lo vamos a abrir Y os vais a dar cuenta De que va en realidad este juego Decir que se conecta con nuestra cuenta Con nuestra cuenta de Play Games Para poder ver Nuestros marcadores Con nuestros amigos Y conocidos Así como La de todos los jugadores del juego En que posición estamos Bien El otro juego Voy a bajar un poquito el volumen El otro juego Se trataba De ir avanzando niveles En tres mundos Este Es todo lo contrario Este es más Como al juego Del pajarito El cual tenemos que ir Subiendo escalones Pero Sin Ganar niveles A ver si me explico En el juego de Zoe The Escape Lo que teníamos que hacer Es ir subiendo escalones Hasta llegar arriba del todo Y habíamos pasado el primer nivel Así Íbamos pasando niveles Contábamos con tres mundos Y cada mundo Quiero recordar Que eran 15 niveles Pero bueno Era un juego Un tanto más Tranquilito Ya que una vez Habíamos pasado el primer nivel Podríamos descansar Con tranquilidad Antes de pasar al segundo nivel Este juego es del tirón Lo que viene con ello Que es nuestra puntuación Va a aparecer al final Y como la consecución total Del objetivo De la subida de escalones Es decir Si fallamos en el tercer escalón Nuestro máximo a punto de bala Ser tres Y vamos a poder ir siguiendo Pum 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 Hasta llegar hasta arriba del todo Que será nuestro récord O sea es un juego Que no tiene pausa No tiene fin Vamos a empezar Para que veáis El sistema del juego Que es un juego muy sencillo Unos gráficos muy sencillos Pero ya os digo Que engancha bastante Ahora vamos al play Y esperamos que vengan los escalones Los cuales vamos a tener Que ir subiendo Como veis Esto no tiene fin Hay que ir subiendo Hasta que Falles En principio parece fácil Pero bueno Hay que pillarle el truquillo Vamos a ir subiendo Hay que fijarse muy bien En las piezas que van viniendo Y veis Ya me han matado En el número 30 Mi score Ahora mismo serían 30 O sea 38 Y esta vez he hecho 30 Y os tengo que decir Que bueno Si nos vamos aquí al podium Vamos a entrar en nuestra cuenta Donde se van a ver Nuestros marcadores Históricos Aquí yo estoy Entre mis conocidos Que estaría en segundo Mi hermano Yo estoy aquí En primera posición Con 86 escalones subidos Si nos vamos al ranking mundial Digamos De todo el mundo Que tiene la aplicación Vemos como en primera posición En primera posición está Kim Jendang Ngok Con 145 escalones En segunda posición está Tuan Jeng Con 138 En tercera está Euripedes Oli Con 105 Y yo estoy en la cuarta posición Con 86 escalones Yo digo que es un juego muy sencillo Pero es un juego ideal Para jugar en nuestros pequeños ratos De escapada Pequeños momentos que tenemos Que no queremos enfrascarnos En un juego muy complicado Pues podemos echar unas partiditas A este juego Que ya os digo Que es muy adictivo Y que te engancha bastante Vamos a ver cuánto Hasta qué nivel Podemos llegar ahora Que ya os digo Que es del tirón Aquí no hay pausa Tenemos que ir subiendo Lo máximo posible Hasta intentar Batir nuestro propio récord Estos son publicidades Que cuentan Que es una aplicación gratuita No van a entrar a publicidades Y bueno En sí Esto es lo que nos ofrece el juego Un juego Bien sencillito Con unos gráficos Muy sencillos En lo que cuenta Es la destreza La habilidad del usuario Para ir subiendo Los escalones Que como veis Nos van pasando De diferente manera Para intentar Jugarnos la pasada De que choquemos contra ellos Vamos a hacer una última A mi especialmente Me gustan estos juegos Tan sencillos Ya que no exigen Mucho rato Para jugar con ellos En cualquier ratito Que tengamos Pues podemos Echar unos minutitos Como veis Intentar superarnos Lo malo es que Cuando intento hablar A la vez que jugar Pues es un poco complicado Me voy a callar Y voy a jugar Sin hablar Vamos a hacer la última Y nada Es igual Bueno Aquí os dejo el juego Para que juguéis Y os aviso Que en cuanto Empecéis a jugar Es un juego Muy adictivo Y frustrante A la vez Ya que cuando llegáis A un cierto número De escalones subidos Porque como es lógico Cada vez Os va a costar más Superar a vuestra propia marca Bien La mía está en 86 escalones Desde aquí os reto Para que intentéis superarme